El asesor de paz del gobierno departamental gestiona con fundaciones de derechos humanos un tercer corredor humanitario. Al parecer el fin de semana ingresan 22 carrotanques con gasolina. Una vez más, la asesoría de paz del gobierno departamental y algunas fundaciones de derechos humanos lograron un nuevo corredor humanitario para Arauca. Al parecer, el fin de semana llegaría más gasolina a la capital del departamento. El CPDH, la organización Joel Sierra, la ONU de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la MAOEA, todos articulados con la gobernación están haciendo las gestiones para hacer un tercer corredor de paso vial de combustible. En este momento también es muy importante el Consejo Intergremial, a los líderes del departamento que están haciendo gestiones con el departamento de Casanare para que podamos conseguir este corredor. A esto se está sumando mucha gente también que quiera apoyar, que tienen contactos de otra manera para empezar a hacer diálogos allá y que estas tractomulas pasen y así poder hacer un corredor humanitario. El día exacto no lo sabemos, no sabemos qué cantidad, pero se está haciendo toda la gestión para que podamos hacer otro corredor humanitario. Esteban Mosquera, asesor de paz del departamento de Arauca, le hizo un llamado a la comunidad para que se mantenga la calma mientras que llega más combustible. En este momento el Comité Parlamentario de Derechos Humanos, la Joel Sierra, junto a la ONU, Defensoría, MAOEA, se encuentran también haciendo la gestión para que esto pueda suceder. Entonces, mientras tanto pedirle a la comunidad que tenga calma, que por favor, esto es una situación que no se nos haya presentado, pero que estamos trabajando de la mejor manera que podamos para poder llevar combustible a todo el departamento, porque es una necesidad primordial. Pero no solo combustible, también hay que apoyar el tema de alimentos, medicamentos, medicamentos, sistema productivo, que traen insumos, todo esto que permite que la economía del departamento avance y no se quede estancada por la situación que está sucediendo. El funcionario dijo que en el departamento de Casanares se levantó el principal bloqueo de la vía, pero existen otros en esa región del país. En Casanares se levantó un bloqueo, pero hay otros bloqueos que están ahí, son esos los que toca ir hablando, hablando para conseguir este corredor y que es la importancia de la misión humanitaria que está haciendo esta gestión en ese departamento. En el departamento de Arauca se presentó un bloqueo de la comunidad en Puerto Jordán para que los tuvieran en cuenta con el combustible. Ayer que estábamos trasladando las tractomulas, había una situación en Puerto Jordán, pero era que la gente necesitaba que también tuvieran en cuenta el campo, que tuvieran en cuenta los centros poblados que no cuentan con estaciones de servicio establecidas. Sin embargo, ya cuando nosotros llegamos allá, los secretarios de gobierno del departamento, el secretario de gobierno del departamento Uriel Peña, por directriz de nuestro gobernador José Facundo Castillo, había hecho una reunión con todos los secretarios de los municipios para que hicieran esta distribución más equitativa frente a las necesidades de la población. Por eso encontramos que están tanqueando a gremios, a los centros poblados y en Panamá pasó lo mismo y también les explicamos y la verdad pudimos llegar sin ningún inconveniente al departamento, a la capital y a la planta. Al parecer, este fin de semana llegarían 22 carrotanques cargados con gasolina al departamento de Arauca. En un Consejo de Seguridad Municipal se tratará el tema de la implementación de un software para tanquear gasolina en las estaciones. Buscan colocar orden hasta que se normalice la problemática en el país. En el próximo Consejo de Seguridad Municipal en Arauca se analizará la proposición de la creación de un software para llevar el control de las personas y placas que tanquean sus vehículos en las estaciones de combustible. Hubo una propuesta muy buena de un software, de crear un software y para el próximo Consejo de Seguridad la vamos a evaluar, es un software que va a tener los datos del vehículo, de la persona, la cantidad de combustible y queremos con esto mejorar. Vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a mejorar y esos errores que se están cometiendo los vamos a corregir. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, manifestó que la administración se pone a disposición de la gobernación de Arauca para coordinar la entrada de más combustible. Nosotros nos ponemos a disposición, nosotros nos ponemos a disposición del señor gobernador, de las autoridades, si requieren del alcalde, de la administración municipal, para ir a dialogar con esas personas que están protestando, lo haremos. La idea es que llegue el combustible y que todos nos beneficiemos. El burgomaestre dijo que el decreto que se emitió no le gusta a muchas personas y la idea no es vender a pimpineros por la reventa. Nosotros hablábamos de que el decreto no le va a gustar a todo el mundo. ¿Qué queremos nosotros o qué buscamos para no vender a las personas con pimpinas? Se acerca a todo el mundo y saca la gasolina para Venezuela. Entonces hay que ponderar, colocar una balanza. ¿Qué es más conveniente? Que venderle a los pimpineros, nos dejan a los araucanos sin combustible, sale para Venezuela, pero sí le estamos dando la posibilidad, y le hicimos una excepción, una preferencia con la persona del campo, los gremios del sector rural, los que trabajan la tierra, en habilitar una estación de servicio para ellos y que les presten, les suministren el combustible que están solicitando. También hizo un llamado a la comunidad para que no le paguen un solo peso a las personas que se dedican a cuidar puestos en las diferentes filas. Yo pienso que aquí es la colaboración entre todos. Al no permitir que esto pase, los mismos usuarios que están haciendo la fila, no permitir. Y me gustaría también que la Policía Nacional hablara. Es un trabajo muy coordinado que está haciendo la Policía. Mañana se va a sumar la Armada Nacional. La Armada va a estar también en las estaciones y el Ejército lo va a hacer en las estaciones que quedan de Caño Jesús hacia afuera, o sea, en el sector rural. Entonces el trabajo en equipo, comunidad, medios de comunicación, denunciar a las autoridades, colaborar a la policía, eso nos va a permitir a nosotros que se garantice un mejor servicio. Eso es lo que buscamos nosotros. Esa es la intención. Errores. Sí, claro. Le repito, no con esto, con este decreto vamos a solucionar los problemas que se vienen presentando. Pero sí en equipo, en armonía, en cooperación. Vamos a hacer que se preste un mejor servicio y que todos tengan acceso al poco combustible que va a llegar. En las próximas horas se realizará un Consejo de Seguridad para analizar la jornada del día de hoy y tomar otras medidas.